20 curiosidades del mundo que debemos saber Número 1 El Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial dos veces Número 2 Los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida Cuando esta muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también Número 3 Los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer Número 4 Las semillas de la manzana contienen cianuro Comerte 40 o 50 podrían matarte Número 5 Si le quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae Número 6 Un oso koala puede vivir toda su vida sin tomar una sola gota de agua Número 7 Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le temía a la oscuridad Número 8 Los escorpiones son los únicos que se suicidan Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro Muy rara vez lo mata otro animal Siempre son ellos los que terminan con su propia vida Número 9 Los ojos de un hámster pueden caerse Si lo cuelgan con la cabeza para abajo Número 10 Si divides el número de abejas hembras por el de machos de cualquier panal del mundo Siempre obtendrás el mismo número Número 11 Si estornudas tu corazón se detiene un milisegundo Si aguantas un estornudo se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales Número 12 Los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura dos minutos y es como si volvieran a nacer Número 13 Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer Número 14 Si metes una Coca-Cola light en un recipiente con agua, flota Si lo haces con una Coca-Cola normal, se hunde Número 15 El león, el animal de mayor actividad sexual en el mundo, puede cupular con la misma hembra 100 veces al día Número 16 Las primeras palmeras crecieron en el polo norte Número 17 Cuando un niño termina la educación primaria, ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia en la televisión Número 18 Los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí mismo en un espejo Número 19 Alice Mitchell, un albañil de 50 años de edad de Inglaterra, literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie The Goodies Después de 25 minutos de risa continua, Mitchell finalmente se derrumbó en el sofá y murió Número 20 Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa Respectivamente, ambos murieron el 23 de abril de 1616 Aproveitencia la verdadera la apurecimiento de la obra que se da la materia de las dos retornos de la que se da la sociedad Y la vuelta la palabra a «Soltaña la tierra» Aproveitencia la obra que se da la tierra, la carne de la naturaleza y ahora es a la tierra Abrañil de 500 euros Aproveitencia la obra y la carne de la tierra Abrañil de 800 euros Aproveitencia la obra que se da la tierra